No me hablen de ella, si vivo en sus besos un mundo mejor Las cuatro paredes que encierran mis horas son en su ternura Unido de amor, no me hablen de ella Porque es un pedazo de mi corazón, la quiero y si un día Precisa mi sangre, mi sangre y mi vida Por ella la doy La quiero y si un día Precisa mi sangre, mi sangre y mi vida Por ella la doy